La responsabilidad de la cultura es pensar en la patria. La cultura está muy vinculada a la educación, al trabajo, a la lucha personal y todo eso tiene una referencia en la patria. La honestidad, la valentía, todo eso tiene que estar presente en este congreso. Tiene que estar presente qué está pasando en estos momentos con el fascismo, qué está pasando en estos momentos con el pueblo de Palestina, qué está pasando con nuestra sociedad.